El tutorial muestra cómo localizar rápidamente vídeos de una persona a partir de una descripción concreta. A menudo trabaja con datos limitados, como el color de la camiseta o un periodo estimado. Puede parecer difícil. X-Protect Rapid Review simplifica el trabajo. Con unos clics puede indicar la hora y el lugar donde se vio a la persona antes de desaparecer. Veremos cómo. Supongamos que ya ha elegido las cámaras y el marco temporal. Después aplique criterios específicos para acotar la búsqueda y encontrar lo que busca. Queremos encontrar. Un niño. Jersey rojo. De no más de dos metros. El sistema presenta al instante los resultados de la búsqueda y la lista se reduce de más de 3.000 a sólo 14. Con una búsqueda multicámara, los resultados de todas las cámaras preseleccionadas se muestran en el centro de la pantalla y se ven los resultados. Si desea acelerar la investigación, puede usar la tecnología Video Synopsis. A la izquierda aparecen los resultados por cámara. Con el botón de reproducción verá las coincidencias que aparecen en diferentes momentos del vídeo. Esto permite revisar horas de vídeo en minutos, incluso segundos. Cualquiera que haya intentado buscar y ordenar horas de vídeo para encontrar algo sabe que es difícil. X-Protect Rapid Review es la solución ideal para revisar, buscar y analizar vídeo y encontrar lo que busca. Gracias.